San Miguel Papasla, Cholulita la Bella, Sangurito Sacapeshma y Cholula Y este es el estilo y el sabor Vamos a bailar esta rica rola y que se enciendan las pantallas de video Que se enciendan las luces, que se sientan el sabor San Miguel Papas y la banda Juanito Lai Están presentes con nosotros esta noche Para la cumbia Esta noche para dedicárselo a Juanito Lai Y toda la banda que está presente se llama Se titula Y la banda es de San Miguel Papasla, San Gregorio Sacapeshma Dedicado para la familia Pérez Dedicárselo para la familia Pura doble L Leandro El estilo y el sabor El grupo Quintana 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 Pura doble L Juanito Lai Y la banda es de San Miguel Pastor El grupo Quintana Y una banda Luis El estilo y el sabor Suena con Juanito Suena con Juanito Y esta es una más Suena con Juanito Allá en Queens, Nueva York Publicidades L Hablamos por aquí Hablamos por allá Esa noche ¿Cómo haces? Aquí estamos y nos vamos por allá Suena con Juanito Suena con Juanito Suena con Juanito Suena con Juanito Y toda la banda Allá es afuera La sorpresa ¿Qué pasó Margarito? Póngale sabor ¿Qué pasó Margarito? Te amo Como dice Margarito E-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Así suena la banda de Cholula Y toda la banda reza mi querido papá Suena la banda Dicen no hay por qué sufrir Y tampoco por llorar Esta noche amasen Su amigo lindo papá Siempre, pero siempre Apoyan Ese chingado chunqui Ese mi carnalito Ese travieso Vamos al caballo Ese pañale Vamos para el cíclobe Y todos los combis Elizabeth Si quieres cumbi San Miguelito papá Y este será el favor de Juanito San Miguel papá El Chico Pérez Allá en Guisnel El Internacional Ese caballo Ese caballo Ese caballo Ese caballo Y toda la banda Y toda la banda Póngale sabor Póngale sabor Dice para mi suegro El delicia El delicia Benigensi Se va haciendo Bien Rápido Para quien Se va haciendo Lozano Y la banda Como dice Sol Desde la urbe De Hierro New York Juan Nicolai La trombomanía Dice un saludo Para el cielo Estrella Tierra Mujeres Bellas Para Ahí están Gracias amores Para el Chelsea Stacy Dice Lole 100% C1A Hoy de parte De Cholito Ashanti S S S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba San Miguel Papasla!